El Tribunal Quinto ordenó extraditar a Estados Unidos al presunto narcotraficante de origen mexicano Francisco Otoniel Acosta, o Julio Reyes, alias Chepe, quien poseía nacionalidad salvadoreña y que fue acusado de traficar cocaína. Él fue capturado cuatro meses atrás en Retaluleu. El presunto narcotraficante Francisco Otoniel Acosta Jiménez, con identidad salvadoreña, o Julio Reyes Salazar, fue requerido por el Distrito Sur de Nueva York el 4 de agosto. Su captura se realizó dos días después, en un restaurante de Retaluleu, sindicado del traslado de cocaína desde Colombia vía marítima y aérea hacia Norteamérica. La Fiscalía le imputó el delito de conspiración para importar dentro de Estados Unidos más de 5 kilos de cocaína, y formuló los siguientes hechos. Se logró establecer a través de una escucha telefónica que coordinaba y negociaba el traslado de 400 kilos de cocaína, contrataba al piloto y una pista de aterrizaje clandestina de Guatemala para efectuar la operación. En su declaración, el acusado aseguró que su nombre es Julio Reyes Salazar, de origen mexicano, y que es inocente de todos los cargos. Pidió su libertad, puesto que estos cuatro meses que ha estado bajo prisión han sido un infierno. No existe conmigo ninguna avioneta, ninguna pista, ni mucho menos la roca que se está mencionando ahí, jamás no sé nada de eso, no sabía nada, la verdad, soy inocente en eso, no existe. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Bayron Secaida.